Hola, soy Julián Torres, autor de La Estupidez Colectiva. Probablemente algunos me conozcan, otros no. Pero hace tres años publiqué mi primer libro y estaba disfrutando de la cúspide de mi carrera profesional y de mi estreno como escritor. Pero de repente, todo se vino abajo y sufrí una grave crisis de salud mental. Y sí, no me da pena decirlo. A ninguno nos debería dar pena decirlo porque suele pasar y es más frecuente de lo que creemos. No me dejaba operar correctamente, trabajar, ni mucho menos disfrutar de los logros que había tenido. Por eso decidí escribir este libro, porque encontré un set de herramientas que no solo me sacaron de esa profunda crisis, sino que me ayudaron a convertirme en un mejor profesional, más eficiente, a usar mi tiempo mejor. Y con eso, construí mi nueva empresa que hoy tiene más de 700 empleados y tengo este increíble manual para ayudarles a ustedes a salir de alguna situación difícil en la que puedan estar en este momento.